Muy bien, un aplauso para esta gente que viene por primera vez. Salúdalos, bendícelos. Muy bien. Saben, yo me encontré con Cristo, yo estaba desesperado, como hombre de negocios, tenía todo lo que quería, me iba bien en la vida. Y un día me metí a muchas cosas buscando a Dios y le hacía de todo. Me metí de filósofo y me metí de gurú y me metí de control mental y de la yoga y todos esos rollos. Y anduve buscando por todos los caminos, pero un buen día, cuando me iba muy bien en la vida, tenía todo lo que quería. Mi esposa y yo muy bien, mis hijas, hijos bien, el negocio iba muy bien, estaba sano, no faltaba nada. Y estaba de vacaciones, me iba muy bien. Empecé a buscar a Dios ahí. Y le dije, yo sé que existes, pero no te conozco y te quiero conocer. ¿Quién hizo este universo? ¿Quién hizo esta tierra? Y como ingeniero químico me metía yo mucho porque ahí en química estudiamos la estructura, los átomos y los protones y electrones. Y siempre que veía eso decía, esto no puede ser un accidente, esto tiene que haber un diseño y tiene que haber un diseñador que lo hizo. Y en esa búsqueda le dije, no te conozco, me han dicho muchos, vente aquí, vente acá, vete para allá. Yo anduve en la India, anduve en templos budistas, anduve buscando allá con los lamas en Nepal. Yo anduve en muchos lugares, tenía hambre de buscar la verdad, de encontrar un propósito para mi vida. Y no lo hallaba y estaba desesperado. Yo tenía una hambre interna en mi corazón. Y yo hablé con Dios, yo le dije, mira no te conozco, yo soy de raíces católicas. Entonces como yo era un buen católico, mejor católico que muchos católicos. La verdad. Y sin embargo, ni siquiera la religión me llenaba. Había un vacío adentro de mí. Y clamé a Dios y le dije, Señor yo sé que existes, te quiero conocer. Ya no te escondas, agárrame ahorita que me está yendo bien. No me agarres cuando me está yendo mal. Porque todo mundo te busca cuando... Que el esposo y que el cáncer y que el sida y que me agarraron con la movida. O sea, agárrame ahorita que estoy bien, que me estoy portando bien. Ahorita te quiero conocer en vida, no te quiero conocer cuando me muera. Te quiero conocer ahora, aquí. Y hablé con él. Y mi esposa, como es psicóloga, me vio y me dijo, oye, mano, andas mal. Y yo le decía, ¿cómo ando mal? Andas mal. Y pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo que te agarre ahorita? Si estás re bien, no te hace falta nada. O te falta algo. No, le dije, no estoy completo, estoy satisfecho, estoy bendecido. Pero hay algo adentro que me falta. Y dijo, mira, me preocupas. Me decía ella, me preocupas porque cualquiera en tus zapatos diría, oye, pues estoy muy bien. Y contento y disfrutas la vida. Pero ahí te vas al mar y te sientas y estás así viendo el atardecer. Y, ¿qué onda? O sea, intégrate. Y yo le decía, no, no puedo. O sea, estoy, sé que hay algo más, le decía. Y dice, híjole, me tienes bien preocupado. Ella estaba preocupada por mí. Total, nos regresamos de vacaciones a la casa, vivíamos en Puebla. Y estando ahí en Puebla, llegué y, recién llegado, me llamó un amigo arquitecto a la casa. Y me dijo, oye, este, ¿te acuerdas de mí? Y le dije, sí, sí, ¿cómo no? Dice, oye, ¿me puedes dar la dirección de tu casa? Me gustaría pasarte a saludar, quiero hablar contigo. Y yo dije, pues como tenía negocios de materiales, dije, pues a lo mejor va a querer hablar de negocios o alguna cosa. Y total, fue a la casa. Y estuvimos ahí, lo invité a cenar, comimos algo. Y pues me fui por ahí, me senté en alguna parte de ahí en la sala. Y me dijo, este, tal vez te estés preguntando por qué vine. Y yo le dije, pues sí, la verdad, o sea, se me hace muy raro, nunca habías venido a la casa y te animaste. Y, qué bueno que vienes, pero, ¿qué traes? ¿En qué te puedo ayudar? Y me dijo, pues mira, te voy a decir, fíjate que llevo ya varias semanas en que he estado orando. Y siento como que te veo en mi oración. Y siento que Dios me está diciendo, ve y busca a Rodolfo y dile que no estoy lejos. Dile que la oración que él ha hecho ya la contesté. Entonces yo nomás te vengo a decir eso, que Dios no está lejos y que la oración que hiciste ya la contestó. Y yo me le quedé viendo, dijo, ¿y tú manejas control mental o qué onda? O sea, ¿en qué programa estás? O sea, ¿qué cursos has tomado tú? Y se me quedó bien. Y dijo, no, 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 espérame, yo no estoy en esas ondas. Te estoy hablando de oración, de buscar a Dios y que Dios te revela cosas. Y a mí me habló. Y yo sé que tú andas buscando a Dios. Le dije, no, pues muchas gracias. Dijo, oye, te quiero invitar a un desayuno de hombres. Y yo le dije, ah, sí, cómo no, algún día. No, es este sábado. Dije, no, bueno, pues ahí déjame el boleto y ahí después ver si puedo ir o no. Y yo por acá dije, no, hombre, sácate, pues quién sabe qué anda metido este cuate. Y ya le abrí la puerta y le dije, gracias por venir, Roberto. Ándale, Dios te bendiga. Y se fue. Pero me subo a la recámara y está mi esposa ahí, está Adriana ahí sentada. Y me dice, ¿cómo te fue? Y le dije, muy bien, me fue muy padre. Roberto vino. ¿Y de qué habló? Pues que, 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 pues de cosas, hablamos de cosas. Dije, porque le empiezo a decir esto y me dice, andas loco y que no sé qué. Mejor no le digo nada, me quedé callado. Le dije, no, me habló de cosas. Pero, ¿de qué? ¿De qué te habló? Le dije, pues que, que, que Dios escuchó mi oración y que, que me quiere mucho y que me acerque a Él y que no sé. Dijo, y se pone a llorar. Dije, ya la regué, man. Y está llorando, está llorando, está llorando. Le dije, cálmala, güera, te prometo que me voy a portar bien. Ya le dije, no estoy haciendo nada malo. Dije, ando buscando. Dijo, no, dice, es que yo no sé qué estás haciendo. Dijo, pero mi mamá, o sea, mi suegra, me llamó desde Monterrey, mil kilómetros de distancia. Mientras tú estabas abajo y me dijo, hija, hoy estuve en una reunión cristiana y en la adoración. Estaba adorando a Dios y yo veía cómo venía la salvación a tu casa. Y yo veía, el primero que entraba era Rodolfo, el que se iba a convertir. Así. Y dice, yo no sé qué estás haciendo, Rodolfo, pero ya no le muevas, me das miedo, porque mueves así como las fuerzas, no sé qué, qué estás haciendo. Y mamá te está llamando de Puebla y ahora este cuate te habla de lo mismo. O sea, qué estás manejando, ya no le muevas, así estamos bien. Y yo le dije, no, 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 espérame, ¿qué te dijo ella? Pues que Dios te ama y que no está lejos, y me dijo lo mismo que este amigo. Y yo dije, ya hicimos contacto. Y me bajé, me fui a la sala, solo ahí me senté en la sala. Le dije, ok, señor, ya me convenciste. Me habló un extraño que no venía a mi casa y me habló mi suegra, que mi suegra. O sea, dos orejas, uno a mil kilómetros y otro aquí cerquita, y me hablaron los dos. Yo creo que ya me contestaste, ahora qué quieres que yo haga, qué sigue. Y empecé así, y dije, ¿qué sigue? Y de repente me acordé del boleto que me había dado Roberto y fui al desayuno. Como unos cinco días después. Era un desayuno en un restaurancito ahí, en un talks. Había como 60 hombres. Estaba el doctor Pardillo compartiendo. Yo no lo conocía. Un dentista iba a darnos una plática. Dije, pues de las muelas, ¿verdad? Me va a platicar las muelas, me las va a contar, dije yo. Total, me senté ahí, estoy viendo toda la gente ahí. Y no conocía a nadie, nomás estaba Roberto. Hola, Roberto. Ay, qué bueno que viniste. Ay, muchas gracias, está bien. Y total, ahí estábamos, ¿no? Y de repente empezó a hablar de que él era dentista y que profesionista y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo estaba oyendo y de repente dice, fíjate que hay una historia en la Biblia de 10 leprosos que se acercaron con Jesús y le dijeron, Señor, sánanos. Y Jesús les dijo, pues vayan y preséntense al templo. Y estaban todavía leprosos. Y se fueron los 10 al templo. Ahora, para acercarte al templo, cuidado, porque tú te acercabas al templo y te veían así. Y lo primero que iban a hacer era pedrearte y matarte. Porque los leprosos no se podían acercar al templo. Pero camino al templo se sanaron los 10. Y entonces, fíjate, voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes tú que los perros mexicanos y los perros japoneses son distintos? Yo no lo podía creer, hermano. Algo que aprendí. Fíjate, cuando estaba en Japón, yo veía un perro japonés. Y claro, no andan sueltos, todos andan con correa. Y todos los japonesitos con bolsitas y levantan las cosas esas, las popochas, y las ponen ahí adentro y son muy propios, muy educados. Pero una vez vi un perro suelto ahí, lo vi. Y estaba grande el perro. Y yo dije, pues como en México, ¿no? Me agaché y nomás la finta, ¿no? Y el perro se me quedó viendo así. Y se acercó. Y yo dije, wow, este no es perro mexicano. Porque en México los perros cuando te agachas, nomás estás así, pum, a todo el mundo. Dije, qué curiosos, ¿no? Son, bueno, es un tema, eso no tiene nada que ver con la historia que estoy platicando. Pero me llamó mucho la... No sé, ¿para quién era esta palabra? A lo mejor es una palabra de ciencia. No sé. A lo mejor sientes que te voy a dar una pedra. Y dices, no, yo ya me voy, hermano. Este cuate me va a tirar una pedra, mejor ya me voy. No te vayas, no te vayas. Quédate, espérate, déjame decirte. Total empezó a hablar de los diez leprosos. Y que los diez leprosos, pues camino al templo. Y de repente regresó nada más uno. Y está Jesús ahí. Y el hombre este se arrodilla y... Y le dice Jesús, ¿No eran diez? ¿No se sanaron los diez? Dijo, sí. ¿Y dónde están los otros nueve? Y ahí quedó la pregunta en la historia. ¿Dónde están los otros nueve? Y entonces estaba hablando aquí, el doctor hablando de eso. Y entonces dijo, ¿cuál de los diez leprosos eres tú? ¿De los nueve que se fueron con la bendición? O aquel que regresó y era un samaritano, era un perro para los judíos. Porque Jesús dice, y nomás este perro vino a darme las gracias. Es lo que dice, claro, literal, dice samaritano. Pero cuando un judío decía samaritano, casi, casi está diciendo es un perro. Y dice, nada más este samaritano regresó para darme gracias. ¿Dónde están los otros nueve? Y cuando hablamos, ¿dónde están los otros nueve? Y este hombre hace la pregunta, ¿cuál de los diez eres tú? Yo me quedé y yo dije, híjole hermano, Dios me ha bendecido. Dios me ha provisto. Estoy sano, estoy vivo. Tengo la oportunidad de todas estas cosas. No importa si tenga dinero o no tenga dinero. He visto su gracia y su favor. Varones, déjame decirte algo. Me tocó la pregunta. Y me dijo, eres tú el que regresa, ponte de pie. Y me puse de pie y yo soy el que regresa. Y de todos los que estaban ahí, nomás cinco o seis nos levantamos. Y dijo, si tú eres el que regresa, quiere decir que le quieres dar gloria a Cristo. Le dije, sí. Bueno, repite esta oración. Y yo hice una oración donde recibí a Cristo. Invité a Jesús a mi corazón. Y terminó el desayuno y ya, todo ahí. Y regresé a la casa. Y cuando llegué a la casa, se me quedó vino mi esposa. Y le dije, ¿sabes qué mi amor? ¿Te acuerdas cuando te llevaba a los templos budistas? Dijo, sí. ¿Te acuerdas cuando te llevaba a los de control mental? Y tú estabas ahí conmigo, sí. ¿Y te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas de los ovnis? Y que andábamos ahí tú, a ver si agarrábamos una señal o una cosa así. ¿Sí te acuerdas? Dijo, sí, sí. ¿En qué te metiste? ¿En qué te metiste? ¿En qué te metiste? Y yo le dije, no mi amor, escúchame. Ya encontré. No me salgas con que ya encontré. ¿Quién sabe en qué te metiste? Le dije, no mi amor, créeme. Mira, es más, sálvame. Si me metí en algo equivocado, sácame de ahí. Te invito, vamos mañana. No voy a ir. Le dije, mira, ve conmigo. Para que veas. Y si estoy mal, sácame de ahí. Pero yo ya encontré lo que andaba buscando. Total, fuimos al día siguiente. Y estaba en una reunión. Y estábamos en la reunión ahí. Y de repente era un grupo muy chiquito. Éramos unos 10, 15. Y la persona abrió la Biblia. Y empezó a hablar de apocalipsis. Y yo dije, mmm. Y que el monstruo, y la cabeza, y los dragones, y la bestia. Y que la gran ramera. Y yo dije, no, mano. Esto me la va a asustar. Digo, pensé mil cosas. Y dije, me la va a asustar. Me la va a asustar, me la va a asustar. Y yo estaba ahí, señor. Me la va a asustar. Señor, dile, así como dijiste ayer, los 10 leprosos. Ese que volvió algo más bonito, más suave. Pero, me la va a asustar. Este cuate está hablando puras cosas gruesas. O sea, esto es teología, así mística. Y yo no sé qué onda está diciendo. Pero estaba hablando pura palabra y bonita. Pero estaba lleno del espíritu esa persona. Y yo no sabía nada del espíritu santo. Y hablando de que la bestia, y la gran ramera, y la Babilonia. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo volteo, y estaba Adrián ahí. Chichi, le dije. Le dije, ¿qué te pasa? Aquí es, aquí es. Dice, yo también ya encontré. Y dije, órale, hermano. La tocó Dios. La tocó Dios. Y desde ese día. Gloria a Dios. Desde ese día. Hemos trabajado juntos. Llevamos 32 años. Este año cumplimos 33. De caminar juntos con el Señor. Sirviéndole fielmente. Hemos andado en todo. Hemos probado de todas las vivencias que Dios nos ha permitido. En el campo misionero. Fundando iglesias. Ha habido de todo. Momentos difíciles. Milagros. Sanidades. Tensiones. Ha habido de todo. En el caminar. Pero en Cristo es mucho mejor. Y me siento feliz de haberlo logrado con mi esposa y con mis hijos. Y yo te hablo a ti, varón. Porque en este congreso de hombres estoy sintiendo en mi espíritu que va a haber un encontronazo. En algunos de ustedes. Donde van a encontrar realmente el propósito por el cual existes. Mira, te voy a hablar. A mí me encanta hablar de biología. Y siempre uso un ejemplo. Cuando. No sé cómo decirlo. Si tu papá y tu mamá. O mi papá y mi mamá. Mejor digo mi papá y mi mamá. Para que no te ofendas. Pero cuando mis padres se juntaron. Mi papá soltó un río. De espermas. Y cada esperma que salió. Salieron buscando algo. Desesperados. Tenían que encontrar algo. Sin brazos. Sin piernas. Sin GPS. Sin brújula. Sin ojos. Sin mapa. Y el viaje que hicieron. Desde que entraron. Hasta. El punto donde estaba el óvulo. Era como en proporción. La distancia de aquí. A la luna. Eso. Eso me marcó. Cuando yo estudiaba esto. Antes de conocer al Señor. La. La maravilla. De la forma en que fuimos creados. Me quedé impresionado. De los millones que salieron. Los primeros que llegaron. Se murieron. Porque la primera zona es ácida. Y se neutraliza. Y se mueren. Pero esos que se murieron. Los otros por encima. Cruzaron. Y esos que cruzaron. Siguieron la trayectoria. Y iban todos desesperados. Parecería una gran carrera. Y por mucho tiempo. Se creyó. Que el primero que llegaba al óvulo. Era el que ganaba. Y no es así. Científicamente está demostrado. Que el óvulo. Tiene una cáscara. Como si fuera una naranja. Y cuando los primeros espermas llegan. Rodean ese óvulo. Y todos quieren entrar. Dice Jesús. Todos quieren entrar. Pero son pocos. Los que la hallan. Y en esa búsqueda. Cuando llegaba un esperma. Se estrella contra la cáscara del óvulo. Y se revienta la cabeza del esperma. Y suelta lo que se llaman enzimas. Que van ablandando la cáscara. Son como kamikazes. Que llegan y se estrellan. Y se revientan. Y van ablandando la cáscara del óvulo. Y el óvulo se va ablandando. Y luego. Y luego. Llegaste. Tú. Porque. Tú eres un XY. Tú eres un hombre. Podría haber llegado un XX. Mujer. Pero el que le tocó entrar ahí. No fue por su habilidad. No fue el más fuerte. Según Darwin. No fue así. Fue el que Dios. Dijo. Antes de que te formase. En el vientre de tu madre. Te conocí. Y ese Dios. Te dio vida hoy. Ese es el Dios de hoy. A Cristo sea la gloria. Dásela a Él. Esta realidad. Que cuando instantáneamente se fusionan estas dos partes. Por eso dice ahí en Génesis capítulo 1. Y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Cuando yo leí esa escritura. Te voy a ser franco. Entendí otra cosa. Siempre que dice. Se unirá a su mujer y será una sola carne. Me venía la idea. Porque lo oí de muchos pastores. Que era el acto sexual. Se unirá a su mujer y será una sola carne. Y es que cuando. Es el momento en el acto sexual. Déjame decirte esto. Ahorita yo soy una sola carne. Se unirá a su mujer. Y será una sola carne. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Descendencia. La mitad de ti. Es de tu papá. Y la otra mitad. Es de tu mamá. Y cuando los dos se encontraron. Fíjate que misterio. Uno. El esperma. Era el buscador. Y el otro. El óvulo. Era el que estaba esperando. Entonces en nosotros está. Un buscador. Pero también está. Uno que espera. Yo espero la venida de Cristo. Yo espero el cumplimiento de sus promesas. Pero yo lo busco en la mañana. Busco su rostro. Lo busco a él en su palabra. Búscame. Y vivirás. Así dice la escritura. Y cuando el hombre se encuentra con Cristo. Entonces. Sucede. La vida. Fíjate. Lo que estamos diciendo. Traducido a nuestro mundo ahora. Cuando el hombre se encuentra con Cristo. Él está esperándote. Como el padre del hijo pródigo. Te está esperando. Pero. Tú tienes que empezar. A volver en sí. Y a buscarlo. Desesperadamente. Y correr. A sus brazos. Y buscarlo. Hasta que lo encuentres. Te buscaré. Dice la escritura. Y en otra parte dice. Me buscarás. Y me hallarás. Porque me buscarás. De todo tu corazón. Imagínate. Te está diciendo. Exactamente. Como fuiste concebido. En lo natural. También en lo espiritual. Hay algo adentro de nosotros. Que tiene que desear. Buscarlo. Y hay una parte que dice. Te estoy esperando. Te estoy esperando. Cuando un padre y una madre. Se pleitean. Se divorcian. Se maltratan. Se golpean. El ser de una sola carne. Está recibiendo golpes. 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 Y se está rompiendo. Esa unidad que somos nosotros. Y desequilibra. Todo lo que somos. Por eso Dios aborrece. El divorcio. Y aborrece. El adulterio. Y aborrece. La fornicación. Y aborrece. El homosexualismo. El aborrece. Todo lo que atenta. Contra. La familia. Contra. La unidad. Del matrimonio. Porque lo representa. A él. El hombre. Tú representas. A Cristo. Y la mujer. Representa. La iglesia. Escúchame. Tú representas. A Cristo. Ante tus hijos. Cuando ven. A ti. Abrazar. A tu esposa. Ellos. Están diciendo. Así. Así. La iglesia. Nosotros. Les facilitamos. La. Es algo. Abstracto. Pero se les facilita. La. Idea. La asimilación. De cómo es Cristo. Y la iglesia. Y cuando entendemos. Que yo estoy mandando. Un mensaje. A mis hijos. Profético. Al ver. Que yo amo. A mi esposa. Y la honro. Y la abrazo. Y la beso. Y la. La pongo en lugar alto. Y no hay quien ocupe su lugar. Para mis hijos. Se les facilita entender eso. Y ellos dicen. Como decía. Mi hija. Ya se casó. Pero ella me decía. De niña. Papá. Yo quiero un hombre. Como tú. Y me lo decía. Así. Papá. Yo quiero un hombre. Como tú. Y se encontró. Un hombre. Mejor que yo. Está bien casada. Está feliz. Tiene sus hijos. Pero el modelo. Fue básico. Fue. De inspiración. Para nuestros hijos. Tuve un hijo. Que. Se divorció. Seis años. Seis años. Se divorciaron. De recién casados. Ahí. Se acabó todo. Empezaron mal. Los dos. De familias cristianas. Y en cosa de dos. Tres semanas. Tronó. Y se separaron. Y cada quien. Su rumbo. Ella en Argentina. Y él se vino para acá. Ella no quería seguirlo. Y cada quien. Se. 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 no quiere y si no quiere ella pues yo tampoco así estaba la cosa y nos pusimos a orar y orar y orar y venían personas con mucho ahí parafilia de de unción supuestamente y dicen aquí dice el Señor hasta aquí llegó tu amor y decían pues me dijo que ya y muere que ya cada quien por su lado que yo rehaga mi vida y nosotros nos íbamos al cuarto a orar y decíamos Señor hay una niña de por medio ahí no permitas que pase eso y pasaba un año y dos años y tres años y cuatro años y seguía intentos y le mandaba un boleto y quería venir pero no llegaba y el boleto lo perdía a propósito y era nomás para picarlo y era una guerra encarnizada y lo veíamos en depresión y no sabíamos que hacer y nos pusimos a orar a orar a orar a orar a orar y un buen día llegó y me dijo quiero ir a ver a mi hija le dije pues órale dice pues nomás voy dos semanas ¿estás de acuerdo que vaya? le dije pues ve total le llamó y dijo si ven total fue y llegó y cuando llegó pues ahí platicaron y todo pues pasaron dos semanas ya tres semanas y me llamó oye papá dice que se quiere venir pero no le creo ya van muchos boletos que me tira le dije pues créele otra vez dijo no hombre papá ya me la hizo muchas veces dale chance ponmela en el teléfono y me la puso dije ¿qué hubo le? ¿cómo estás? bien ¿estás bien? sí ¿de veras vas a venirte? de veras ok te creo pásame con mi hijo y total me pasó le dije créele es que ya me la ha hecho muchas veces dije pues tú tranquilo ya te dijo que sí total ¿qué? inténtalo hazlo por la niña y ¿sabes lo que hizo? se la trajo y hoy tienen cinco niños cinco y te voy a decir algo yo puedo platicarte esta historia muy bonita pero tienes que pasar por el valle de sombras para poder platicar una historia bonita tenemos que pasar por una historia por una historia de sombras para hablar de la resurrección tienes que pasar por la cruz y para mí fue un gusto porque mi primer nieto que lleva mi apellido hombre nació ¿sabes dónde nació? en el lugar donde yo oro nació en la sala de mi casa que es mi rincón de oración ahí se les ocurrió hacer una pileta de agua tibia con esas para que los bebés para que los bebés nazcan en el agua y dicen oye queremos que nazca aquí en este lugar porque no tenemos donde meterla está amplia la salita podemos mover las mesas y aquí ponemos la pileta y dije sí, cómo no y de repente empieza a tener dolores de parto mi nuera y nace mi primer nieto varón y cuando nace ahí el doctor no llegó el pediatra no llegó la enfermera no llegó y a mi hijo le tocó ser todo y recibir al bebé se metió la pileta y recibió al bebé y yo estaba viendo eso y yo decía esto es un milagro y Dios me dijo aquí tú y yo nos encontramos en las mañanas aquí tú y yo platicamos y aquí quise traer tu bendición tu herencia tu descendencia me impresionó me impresionó Dios a Cristo sea la gloria por eso ¿por qué estamos hablando de esto? yo creo que el Espíritu Santo está diciendo que aún hay esperanza que no te des por vencido no te des por vencido voy a usar un ejemplo para terminar Jesús dijo si tú quieres seguirme carga tu cruz y sígueme y yo dije carga tu cruz y sígueme está bien carga tu cruz y sígueme y suena muy bien y dice carga tu cruz cada día carga tu cruz cada día y yo me digo ¿cuántos días cargó Jesús su cruz? pues un día pero en ese día lo crucificaron y cada día vas a tener que morir en esa cruz y esa cruz es un palo muerto es un árbol es un árbol que le cortaron su raíz le quitaron su gloria y quedó nada más el puro palo muerto ese palo servía solamente para fuego pero Jesús dijo carga tu cruz y sígueme y una vez estaba meditando en esa escritura y me dije oye espérame pero carga tu cruz y sígueme le falta algo a la cruz le falta algo a la cruz y de repente me vino una palabra el kit de la cruz ¿sabes lo que es un kit? ¿sabes lo que es el paquete que va con la cruz? hay un paquete que va con la cruz yo vi siete cosas que van ahí en la cruz ¿sí? siete cosas o sea tú tienes tu cruz está bien pero aquí está tu kit por favor cárgalo también llévalo porque lo vamos a usar al final del camino y tú dices ¿y qué va adentro? ¿cuál es el kit? el paquete tú sabes que cuando te dan una cosa un mueble o algo te lo acompañan con un kit para armarlo y hacerlo ¿verdad que sí? ese es el kit bueno aquí hay un kit y el kit o el paquete que va acompañando con la cruz son siete cosas uno unos tres cuatro clavos con su marro ese es el kit porque la cruz sin eso no es cruz no está completa oye ¿y esos clavos ¿qué hacen? esos clavos clavan manos y clavan pies ¿y qué significa eso? que lo que quieres tocar no lo puedes tocar que lo que quieres retener están abiertas las manos no puedes retenerlo tiene que ser una vida de dar que a donde quieres andar ya no puedes andar sino que estás detenido sino que estás detenido por esos clavos es ahí donde están tus pensamientos donde tú estás sufriendo por ideas como decía ahorita Andrés de pensamientos de que tú esto tú lo otro voces que te marcaron insultos que te dijeron que tú no servías para nada o que tú eres una niña y se te quedó eso en tu corazón o un insulto de parte de tu papá o alguien que marcó tu vida con una voz y son las espinas que están en la cabeza la pornografía que viste las imágenes que se te quedaron grabadas en la mente y cierras los ojos y quieres huir y no puedes porque estás intoxicado de eso y están las espinas ahí clavadas en tu mente y el apóstol Pablo dice despojaos de vuestra buena vieja manera de pensar y vestidos del nuevo hombre renovar tu pensamiento necesitamos entender lo que significó la corona de espinas y que más que más hubo ahí los látigos un látigo que hubo ahí un látigo que latigó la espalda de Cristo viene en el kit es el daño lo que pasa a nuestras espaldas lo que han hecho otros a nuestras espaldas el dolor de la traición de la crítica del juicio que han hecho y soportarlo y no tomar en cuenta lo que nos han hecho la traición yo conocí un hombre que él tuvo mucho tiempo para andar con muchas mujeres pero el día en que su mujer se fue con otro hombre fue desbastador fue desbastador y llegó conmigo llorando y me dijo me traicionó mi mujer que hago y yo le dije perdónala pero como me traicionó le dije y tu cuantas mujeres tuviste le dije no te hagas y ella que pero me traicionó le dije escucha entiende como fue la traición porque fue la traición como estuvo y empezó a investigar y a ella la sedujeron la engañaron cayó eso no le quita la culpa eso no lava su pecado y sin embargo tuvo el valor ella de acercarse con él sentarlo en la sala y decirle yo no puedo vivir con esta este secreto te lo tengo que decir llevo siete años con este secreto y no he podido dormir durante siete años pero hoy Dios me convenció que te lo tengo que decir pase lo que pase te lo tengo que decir me metí con otro hombre te traicioné y el otro se quedó así al lado ¿quién fue? y total platicando y se lo voy a matar y me llamó por teléfono lo voy a matar le dije tranquilo antes de que lo mates predícale el evangelio le dije pues por lo menos que se vaya al cielo el hombre total fue y lo vio y lo quería y dijo ni te quiero tocar no me quiero ensuciar Cristo está en mi corazón y no me permite odiarte ojalá lo encuentres a tiempo antes de que te vayas al infierno y se fue oye escúchame no cualquier hombre hace eso aquí los machos mexicanos como que nosotros sí pero ellas no pero se reconcilió el matrimonio y se restauró y hoy están caminando con el Señor Dios nos puede librar de las tempestades de los latigazos que otra cosa está en el kit de la cruz ya hablamos de los clavos ya hablamos de la corona de espinas ya hablamos del látigo que más que más hay un letrero un letrero un letrero que te ponen acá arriba a Jesús le pusieron un letrero en tres idiomas se lo pusieron en hebreo se lo pusieron en griego se lo pusieron en latín y decía Jesús rey de los judíos y una vez me puse a preguntar ¿por qué en los tres idiomas? y es que pasaba gente de diferentes culturas y era un camino de tránsito y eran diferentes tipos y había judíos y había romanos y había griegos y entonces todos tenían que leer que Jesús dijo dicen ahí los judíos que le pusiera que Jesús dijo pero Poncio Pilato dijo no, no dijo él es el rey de los judíos y lo que he escrito he escrito y lo escribió en hebreo para que los religiosos lo vieran a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron lo escribió en griego para que los intelectuales lo vieran los pensadores los conocedores los educados los alfabetizados y lo escribió en latín para que los poderosos los militares los políticos los romanos pudieran verlo también era un letrero que va en el kit y tú también tienes que llevar un letrero que lo sepa el sistema religioso del mundo que lo sepan los intelectuales los hombres que se creen mucho y que tienen muchos conocimientos y es pura ceniza y que lo sepan los poderosos que mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo amén amén gloria a Dios y luego ya son cuatro la quinta una esponja con vinagre y eso para qué la esponja con vinagre es a cambio de agua dulce le dieron vinagre imagínate su último momentos y darle a Jesús lo más amargo mi amado Eclesiastes es el último capítulo dice Salomón esto mientras aún hay vida mientras aún eres joven acuérdate del Señor acuérdate del Señor en tus días de juventud porque vendrán los días y empieza a describirte el capítulo final lo que nos pasa nos estamos desgastando mi amado tú entraste joven al terminar la reunión tú vas a salir un poco más viejo tú no vas a salir igual tú sales más viejo y yo también ¿sabes por qué? porque ese es el reloj biológico que tenemos es irreversible ayer eras más joven hoy estás un poco más viejo y mañana un tanto más hasta que finalmente volvamos al polvo si es que Jesús no llega antes el vinagre es un era como un narcótico para amainar junto con la mirra el dolor pero el vinagre también era una mofa en vez de darle agua le dieron vinagre y a veces al final de nuestros días puede que nos toque la ingratitud de la humanidad hoy en día piensan en la eutanasia la humanidad se está volviendo cada día más ingrata ingrata con los bebés indefensos y los aborta ingrata con los viejos y los quieren eliminar de la casa el vinagre es un recordatorio de que fue lo último que tomó él cuando pedía agua tengo sed la sexta cosa fue la lanza y la lanza me recuerda mucho a Saúl queriendo atravesar a David cuando David tocaba y David tocaba para que le saliera el demonio a Saúl y aunque le salía y era liberado por la mano de David porque tocaba y le cantaba aún así Saúl malagradecido la lanza lo quería matar y a veces nosotros hemos sido malagradecidos con el Señor y habrá gente malagradecida en el camino de la vida pero que salió de ese lanzazo salió sangre y salió agua siguió Jesús dando agua cuando él pedía agua él dio agua y esa lanza es un recordatorio que por más ingratos que puedan ser los que están a nuestro alrededor siempre tendremos que soltar una bendición sin esperar nada a cambio y la última pues ya con eso no ya ya me diste ya tengo el mi kit completo y de repente te metes más adentro y en un rinconcito por ahí un par de dados van adentro del kit dados la biblia no dice dados pero los romanos que estaban ahí los soldados cuando estaba Jesús crucificado ahí en frente de él sus ropas estaban siendo rifadas las habían partido y había una ropa finísima que dijeron no la apartamos vamos a sortearla y a ver quien se la queda te digo una cosa mi amado eso me habló mucho hace unos días hace unos meses mi mamá tiene 92 años y tuvimos que decidir encerrar la casa y ponerla en una casa de un asilo para que la cuidaran enfermeros una supervisión más cuidadosa nosotros todos trabajamos y no teníamos la oportunidad aunque yo me comprometo de visitarla tres veces a la semana llamarle atenderla llevarla a comer etcétera pero tuvimos que rifar sus cosas sus muebles su ropa y cuando estábamos entre los hermanos en orden en armonía rifando las cosas me recordó a los soldados romanos que se estaban rifando la ropa de cristo y me dio a ver el espíritu santo que tú y yo no nos vamos a llevar nada de este mundo te esperan un par de dados al final de tu día y cuando ya estás tendido va a haber quien va a rifar tus pertenencias si es que dejas algo y eso que me dice a mí que no vivas atado a las cosas que las veas con desdeño que no te dejes gobernar por cosas míralas como lo que son neblina que desaparece al atardecer míralo como lo que es disfrútalo mientras puedes y compártelo si puedes también y da que tu vida sea como un árbol que da fruto y bendice es parte del caminar en cristo eso es parte de nuestro kit de la cruz mi amado eso es lo que dios nos tiene para nosotros jesús está diciendo carga tu cruz y sígueme y yo quiero orar ya termino vamos a orar porque no nos ponemos de pie ahí donde estás algunos tienen cosas que quisieran tocar o están tocando cosas que no deben de tocar una mujer ajena dinero ajeno cosas que no deben de tocar algunos están teniendo pensamientos y oyen voces y están siendo atormentados yo le quiero pedir a un tecladista que venga para acá arriba hay una canción que tiene que no sé si la tengas ahí se llama como como el siervo Brahma pero no es la antigua es una nueva el siervo Brahma por las aguas así clama oh señor cierra tus ojos como el siervo Brahma oh gracias el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo está limpiando pensamientos dice la Biblia que la sangre de Cristo limpiará nuestras mentes nuestras conciencias de obras muertas deja que el Espíritu Santo lave tu conciencia despojate de esas ideas de esos pensamientos de suicidio despojate de esos pensamientos que te quieren atormentar que el enemigo los quiere usar échalos fuera de ese territorio sagrado de tu mente le pertenece a Cristo tú tienes la mente de Cristo está escrito en la palabra mas nosotros tenemos la mente de Cristo así es que tú tienes la mente de Cristo despojate de esa antigua manera de pensar mi alma clama por ti mi alma clama por ti como el siervo brama por las aguas así mi alma te busca a ti como el siervo clama por las aguas así mi alma te busca a ti mi alma clama por ti mi alma clama por ti mi alma clama por ti Como el siervo flama por las aguas Así mi alma te busca a ti Como el siervo brama por las aguas Así mi alma te busca a ti Mi alma clama por 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 ti Déjalo, déjalo, déjalo Sin música, sin música El Espíritu Santo está diciendo cálmala Yo siento que el Espíritu Santo quiere ministrar Nada más estamos ministrando Cántale alabanzas y así imita Imita este clamor Los clavos La corona El letrero arriba de tu cabeza Que la gente sepa Que tú le perteneces a Cristo Que la gente sepa En tu trabajo, que la gente sepa En tu escuela, que la gente sepa En tu colonia Que se note, que se vea El testimonio de Cristo en tu vida En el nombre de Jesús Hay un letrero en tu corazón Hay un letrero en tu frente En el nombre de Jesús Que lo sepa el sistema religioso De los demonios Que lo sepan Todos los demonios intelectuales Que lo sepan Todos estos demonios poderosos Que lo sepan Que Cristo es el Señor de tu vida En el nombre de Jesús Oh gloria a ti 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 Mmmmm Empieza a perdonar Empieza a perdonar Empieza a perdonar Personas que te han ofendido Personas que te latigaron la espalda Tú tienes que perdonar La escritura me está diciendo a mí El ofendido subió a la cruz El ofendido subió Los ofensores se quedaron abajo El ofendido subió Gracias Señor Deja, 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 deja Cierra tus ojos un momento Tómense de la mano por favor Necesitamos ministrarnos unos a otros Hay poder en la unidad Deja, deja que el Espíritu Santo Haga la obra Ahorita Hay algunos de ustedes que necesitan Soltar ahorita Personas que te traicionaron Y antes de De ver Hay personas que Fueron traicionadas Pero Antes de ver la La paja en el ojo ajeno Tenemos que ver la viga también ¿De acuerdo? Empieza a soltar Si tienes el nombre de la persona Suéltala Empieza a hablar ese nombre Y decir sabes que Señor Yo perdono a esta persona Lo que me hizo Si te violó Si te traicionó Si Si te robó Si te engañó Suéltalo 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 Hay poder Hay poder en la cruz Se soltó el poder más glorioso En la cruz El poder más glorioso Se soltó en la cruz Ahí se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Hasta la última gota de sangre Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó En el nombre de Jesús Hay poder en esa debilidad Oh Señor sana a tu pueblo Señor Sana a estos hombres Sana a estos hombres Señor Sánalos En el nombre de Jesús Señor Gracias Nos has dejado un ejemplo Señor Te queremos imitar El apóstol Pablo dijo Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Lo que vivo en la carne Lo vivo en la fe En aquel que me amó Y murió por mí En la cruz Con Cristo estoy Juntamente crucificado No es nomás un decir Tiene que ser un hecho real Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y el mundo Y el mundo no me va a seducir No me voy a dejar Voy a caminar En la santidad Voy a caminar En el poder del Espíritu Voy a caminar Muerto Pero vivo en Cristo Muerto al mundo Pero vivo en Cristo En el nombre de Jesús Los demonios están empezando A salir ahorita Los demonios están empezando A salir ahorita No toleran Que tú te mueras Al mundo No toleran Que tú Abras la cárcel Y sueltes a tus presos No toleran No toleran No toleran Que tú Quieras deshacerte De esos pensamientos No toleran Que tomes decisiones Pero ahora empieza Desde la cruz Como Jesús Pegó un grito Pegó un grito Pega un grito Pega un grito Empieza a pegar un grito En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Suelta! ¡Suelta! En el nombre de Jesús ¡Suelta! ¡Suelta! En el nombre de Jesús ¡Oh! En el nombre de Jesús Gracias Señor ¡Paz! ¡Suelta! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti Señor! ¡Gloria a ti Jesús! ¡Gloria a ti Señor! ¡Gloria a ti Jesús! ¡Gloria a ti Señor! Gracias Señor Y después de la muerte de Cristo Vino resurrección Vino el poder sobre la muerte Vino el poder sobre el pecado Vino el poder sobre el diablo Nosotros en Cristo Recibimos esas victorias Son tuyas Que Dios los bendiga ¿Si? Dense un abrazo como hermanos Dense un abrazo como hermanos Aleluya Aleluya Gracias Señor ¿Qué vamos a estar aquí? ¡Gloria a ti Señor! ¡Gloria a ti Dios! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti Dios! ¡Gloria a ti Dios! ¡Gloria a ti Dios! ¡Gloria a ti Dios! Mi alma clama por ti ¿Cuántos tienen hambre de Dios?